¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero planoinformativo.com. Mi nombre es Raúl Espinosa y le invito a que se quede con nosotros durante este miércoles en los próximos minutos. La información que a usted le interesa conocer, la noticia antes que nadie. El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, desmiente los rumores del posible cese del procurador de justicia en el estado. Participarán la policía municipal, estatal, ejército y marina en los operativos de vigilancia durante la temporada decembrina. Inauguran el área de urgencias del Hospital General del IMSS. Se beneficiarán a por lo menos 700 mil pacientes. Y en los deportes, última en detalles para la carrera del triunfo de la Loma Centro Deportivo. Síguenos a través de este espacio en www.planoinformativo.com y en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, a través de Arroba Plano Informe y en Facebook en Plano Informativo. Comenzamos con las noticias. El secretario general de gobierno, Cándido Ochoa Rojas, informó que el procurador de justicia, Miguel Ángel García Covarrubias, se encuentra firme en su puesto con lo que dio por terminado los rumores que trascendieron sobre su supuesta salida. Los rumores se desataron tras las críticas sobre la investigación del homicidio de una edecana al interior del Android Play. Edgar Durón Puente, director de comercio del Ayuntamiento Capitalino, informó que existen las condiciones suficientes para revocar la licencia de funcionamiento del Centro Nocturno, el Play, dada la resolución de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que determina como homicidio la muerte de la edecana Carla Pontigolucciotto, quien laboraba en este lugar que permanece clausurado y una vez que se determine la situación jurídica, la licencia será revocada. El vocero del arzobispado, Darío Pedrosa Martínez, reconoció que el presidente Felipe Calderón logró la unificación de los cuerpos policíacos bajo un mismo mando. Sin embargo, dijo que a pesar de esos esfuerzos, los resultados contra la criminalidad no son positivos. Pedrosa Martínez manifestó que se requiere la aprobación de los legisladores federales para que las propuestas del gobierno federal entrante encaminadas a seguridad, combate al crimen organizado y líneas de migración puedan encontrar respuestas positivas. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, Eduardo Casis Chévaile, consideró que un tema fundamental que deberá trabajarse en conjunto en el próximo sexenio es la seguridad, ya que este es el principal pendiente que deja Felipe Calderón y Nojosa. Dijo que otros temas fundamentales serán el migratorio y el económico. La política no es la idónea, o sea, no le podemos poner palomita, no nos hacen sentir que cumplieron. O sea, esta reforma política, acuérdense que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Si nosotros aspiramos a lo deseable, ellos aspiran a lo posible, ellos siguen pensando cuántos votos van a perder, cómo le van a hacer, cómo se van a perpetuar en el gobierno, quién se queda con qué estado, cómo se van a repartir el botín. En las redes sociales circulan los retratos hablados de los presuntos asaltantes de al menos unos 40 consultorios dentales. La ola de robos que se ha registrado en Himno Nacional, Santos de Goyado, avenidas importantes también como Cinco de Mayo y Julián de los Reyes. También alertan sobre el modus operandi de los delincuentes, quienes se hacen pasar por pacientes y amagan a los médicos con un arma de fuego para apoderarse de aparatos y dinero en efectivo. La noche de este martes en la colonia Nueva Foresta, dos personas fueron rafageadas desde un vehículo en marcha. En el lugar murió un hombre de 51 años mientras que su hijo quedó herido de gravedad. El oxiso respondía al nombre de Gerardo Carmona Godínez y trasciende que era delegado de la línea de transporte urbano TEX. Los hechos generaron una intensa movilización policíaca en la zona. La presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Engladis Margarita López Reyes, dijo que se espera un repunte en la demanda de viajes a diferentes destinos del país, sobre todo en las playas, pese a la alerta de seguridad emitida por los Estados Unidos, para que sus ciudadanos eviten visitar algunos lugares de México por razones de inseguridad. No, 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 no. La gente quiere viajar, la gente quiere disfrutar, quiere tener un momento de armonía con la familia. Y yo creo que, como te digo, tomando las precauciones debidas, yo creo que no tenemos por qué limitarnos definitivamente. El secretario de Seguridad Pública en el estado, Joel Mergara Redondo, anunció que se pondrán en marcha los operativos de vigilancia durante la temporada decembrina, en el que participarán la Policía Municipal, el Ejército y la Marina. Los operativos que se aplicarán son Operativo Aguinaldo, Guadalupe, Paisano, Coetón, Posadas, Nochebuena, Fin de Año y Día de Reyes, que abarcarán las festividades más importantes de dicha temporada. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Acompáñenos. La primera del noticiero, volvemos de inmediato. Y al regresar, inauguran la nueva área de urgencias del Hospital General del IMSS. Beneficiará a cientos de afiliados. Además, se abate la hospitalización por casos de influenza en el IMSS. La Navidad está cerca. En noviembre navideño de Liverpool, prepárese para Navidad. Con 20% en monedero electrónico y pague en febrero de 2013, hasta en 48 mensualidades en pagos fijos en toda la tienda. Del 1 al 30 de noviembre, consulte restricciones cada 41.89% promedio sin IVA calculado el 1 de octubre. Liverpool es parte de mi vida. italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700. Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud te espera para ofrecerte yoga, karate, box, airobics, natación, fútbol, básquetbol y más. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia del Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Regresamos a noticieroplanoinformativo.com. Gracias por permanecer con nosotros. Fue inaugurada la nueva área de urgencias del Hospital General del IMSS, ubicado en Nicolás Zapata, con la cual se beneficiarán más de 700 mil personas afiliadas al Instituto. Y Metodores nos tiene la información. Luego de 42 años, el Hospital General del Seguro Social, ubicado en Nicolás Zapata, recibió ampliación y remodelación del área de urgencias, con un impacto directo para 356 mil derechohabientes inscritos a este hospital. El día de hoy, con esta ampliación y remodelación que se construyó, se construyó el triple. Llegamos a 1.600 metros cuadrados. Se dotó de 107 plazas adicionales, que hacen un total de 191 trabajadores en esta área. Contamos ahora con 39 camillas de observación, 28 adultos y 11 periátricas. Se entregaron de manera simbólica las llaves de una ambulancia de nueve con que se dotó al hospital con un costo de 5 millones 991 mil pesos, debido a que mensualmente se ofrecen hasta 3 mil traslados. Para la ampliación y remodelación del área de urgencias, que creció tres veces más, se aplicaron 49 millones 140 mil 842 pesos, por primera vez cuenta con una sala de quirófano equipada. La parte empresarial resaltó que con este esfuerzo se ve también beneficiada, ya que el Seguro Social beneficia a millones de mexicanos luego de que uno de cada tres habitantes nacen en este organismo. Pero hoy por hoy, quien se responsabiliza por la mayor cantidad de mexicanos que hay, que tiene el 100% de la cobertura de todo tipo de enfermedad, accidentes, que tenemos también la incapacidad permanente, porque luego nos confundimos que si el Seguro Popular hace esto y hace el otro. No, este tiene todo, absolutamente todo. En este hospital se atienden al menos 300 urgencias diarias, por lo que las nuevas áreas permitirán proporcionar mejor atención a los derechohabientes. Planoinformativo.com, Aime Torres. El secretario de Salud, Francisco Javier Posadas Robledo, informó que los servicios de salud en el Estado podrían recibir un incremento del 8% en su presupuesto para el ejercicio 2013, sobre los 2.800 millones de pesos que se ejercieron este año. La Secretaría de Salud buscará sanar las finanzas con la no contratación de personal por honorarios y evitar la creación de nueva infraestructura hospitalaria, mediante el fortalecimiento de las unidades ya existentes, con la ampliación de horarios y reestructuración de las unidades médicas móviles. Bueno, acabamos de tener una reunión, la última reunión con el secretario de Salud saliente de la Gobierno Federal y el incremento es aproximadamente del 8% en el presupuesto del irreductible 2012. ¿De cuánto estamos hablando? Nosotros tenemos un presupuesto de 2.800 millones al año, estamos hablando de que se incrementa aproximadamente el 8%. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que en lo que va del año 2012 se logró abatir la hospitalización en terapia intensiva por casos de influenza AH1N1. También informó que el programa invernal contra la influencia registra un 50% de avance con la aplicación del antiviral. Para nosotros ahorita lo más importante es la campaña de vacunación invernal 2012-2013, en la que ya llevamos un avance del 57%. En gran medida eso nos ha ayudado a contener la presencia de casos probables en los que se ha atendido oportunamente y no ha habido ninguna complicación y ninguna hospitalización por un paciente con estas características de influenza. La Dirección de Protección Civil Estatal informó que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional se tendrán temperaturas por debajo de los 5 grados centígrados, esto derivado del ingreso del Frente Frío número 12. La dependencia dio a conocer que también se pronostica nubosidad con lluvias aisladas en el estado, en conjunto con heladas en zonas aisladas y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Por otra parte toma protesta Marta Ríos como presidenta de la sección Mujeres Emprendedoras de la Canaco, quien aparte de ser vicepresidenta del organismo empresarial, asumió el cargo en compañía de su respectiva mesa directiva con la finalidad de impulsar proyectos productivos a cargo del sector de las mujeres afiliadas a esta Cámara. El presidente de la Canaco, Jaime Cantú Sánchez, indicó que un 20% de las empresas en San Luis Potosí son lideradas precisamente por mujeres, siendo el sector turismo y la inversión inmobiliaria donde más participación femenina se registra. El empresario potosino Carlos Torres Corzo dijo que en el sexenio que encabezará Enrique Peña Nieto para el sector empresarial se vislumbra un panorama alentador en el desarrollo económico de la entidad potosina. El dirigente de transportistas en el estado, Adolfo Torres Mendoza, indicó que se realizará una despedida para el presidente Felipe Calderón Hinojosa que manifestará el repudio por las políticas públicas que generó su gobierno y que afectaron bruscamente al sector del transporte. Informó que se llevará a cabo una manifestación integrada por alrededor de 70 unidades que tendrá inicio el jueves 29 partiendo de San Luis Potosí en una caravana que llegará hasta el Distrito Federal. El secretario general de la sección 52 del CENTE, Luis Antonio Arguello, consideró que es el momento en que México genere un sistema propio en sus planes de educación, en donde realmente se atiendan las necesidades de la población. Indicó que lo ideal es que esas reformas sean elaboradas por académicos estudiosos con experiencias que conozcan a fondo las necesidades del pueblo de México, ya que solo se ha estado sobreviviendo con las pocas aportaciones que se han tomado de otros países. Vemos que ya es el momento en que México, en que el país, el propio país, genere ya un sistema propio y un sistema que entienda las necesidades educativas de la población mexicana. Bien, es momento de hacer una breve pausa. Antes, permítanme dar lectura a sus comentarios en nuestras redes sociales, lo que dice la gente en cuanto a las notas que le hemos llevado este día. Gracias de verdad a todos ellos, tanto por sus likes como por sus comentarios. Hay una nota que se maneja también en el portal de plano informativo en torno a los asaltos a consultorios dentales, algo que se ha generado en los últimos meses y que ha llamado muchísimo la atención a las autoridades. Han ya colocado algunos retratos hablados precisamente de los asaltantes y han dado a conocer el modus operandi precisamente. Gracias a los comentarios de Ale González, de Mario Guevara. Gracias también a los 24 likes que tiene esta nota y por supuesto a Luis Ciberhead que dice lo que no hace la gente para no pagar dentista no es posible. Bueno, quizás lo diga en tono sarcástico. Ramsés Aarón King dice en este país la autoridad no vale. Arturo Ábalos dice les hubieran puesto radiografía de quijada, así los dentistas los reconocen más rápido. Brisa Ramírez dice no pues si lo quisiera leer pero están muy chicas las letras. Bueno, habla de link. Finalmente lo puede observar ya tecleando no precisamente en Facebook sino más bien en la página. Ahí encontrará los retratos hablados con una mejor descripción. Gracias también a Alfredo Gutiérrez. Dice también Ale González dice no puede ser que esto suceda. A mi abuela la asaltaron hoy por HIV, por el centro comercial que se ubica a concluir precisamente la avenida Himno Nacional. Dice Mario Guevara dice para que tengan cuidado, tómenlo en cuenta. Bueno, son parte de las cosas que se señalan y es algo pues que usted debe tomar en cuenta y principalmente todas aquellas personas que poseen consultorios, que están prestando servicios precisamente en el asunto de la salud. Bien, vamos a una breve pausa, volvemos de inmediato. Y al regresar en los deportes y últimas los detalles para la carrera del triunfo La Loma Centro Deportivo.